bueno mi gente de talento sin sonido radio como cada martes tenemos un prato fuerte yo creo que señores que esto no es un prato esto es un bufé completo mi hermano tenemos aquí uno de los productores más duro de la actualidad de la música urbana en república dominicana uno que trajo la esperanza al nuevo talento en el dembo el de los colores leo rd buenas noches mi gente primeramente gracias a dios y gracias a ustedes por la entrevista estamos aquí para lo que sea un placer para nosotros tenerte por acá leo rd señores para nadie es un secreto que es de los guandules no sé si nació ahí se lo voy a pensar a mí vamos a dejar que el pregunta pero quiero darle la gracia promosado que es el encargado señores de los medios de mi hermano leo rd porque si quieren un promotor duro ahí está promosado leo rd hermano cuéntame cómo está todo dime tú siempre está bien o pero en la calle tú sales tú va a ver cómo está todo no leo rd me dice es el hombre del productor leo es lo único que se escucha que para muchos conocen el nombre de leo rd y saben que tú eres un productor que está matando la liga pero de dónde nace leo cuando ya reyes dijo que de los guandules pero dónde tú empiezas a producir ahí mismo yo puse mi estudio ahí mi mamá cuando estaba vivo me dio su cocina ahí entonces ahí surgió todo tú me entiendes comencé con los piquilados también que fundí dice un disco que se llama el día está bueno que empezó a sonar los barrios y de ahí comenzó todo después se la nota se me encantan pero en qué tiempo fue eso leo 2013 2012 comenzate a producir el 2013 2012 11 como tú te diste cuenta tienes la habilidad para producir música yo lo primero era que yo cantaba tú me entiendes entonces como cada yo estaba en grupo que se llama talento general con un producto que se llama llena la melodía que fue el que hizo la canción de la leche ahora mismo entonces él y yo nos pusimos a cantar y comenzamos produciendo la canción de nosotros mismos y de ahí surgió todo y no y que llena la melodía también un productor y ahora mismo se está posicionando o sea que como ustedes cantaban y ahora mira cómo le ha cambiado la vida si ahora mismo estamos número uno número uno que fue lo más difícil para formar tu estudio o sea que tuviste que hacer robarte un micrófono pero si tú supieras que cuando yo hice la nota se me encantan yo tenía un micrófono que no contaba ni mil pesos con la nota se me encantan fue con micrófono que no contaba barato nosotros gracias a dios yo tengo un primo que fue que me pidió para el de aparatos y me ayudó yo tenía aparatos de bajos recursos y con eso yo pude aprender a mezclar bien como tú hiciste para montar el estudio a primera vez me dijiste tu mamá te prestó su cocina es decir que ya no se cocinaba y no se cocinaba por en el paro quizá como tú montaste tu primer estudio o sea lo con los básicos los aparatos de bajos recursos que tú tenías como lo sabes que si te hablo del empiezo yo lo que estaba con una tela de mosquitos y una vaina y pues leo entonces el tema que te dio a conocer fue para deba para desbaratar para el de dos mil es hora o piquilado va realmente por el que varial veis fuera no se me encantó cuál fue entonces el tema que tú comenzaste a anotar ya la economía que tú dijiste contra ya se está sintiendo no la nota se me encantan ese fue porque si yo vine con unos colores diferentes a todo lo que estaban haciendo y pude conectar tú me entiendo pero luego que ese tema salió ya y bajo su esencia cuál fue el otro entonces que bueno después yo vine con yo lo cojo de yo mel yo lo cojo de guin 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 pero tú tienes mucho pago ya ahí cambió todo si ya de ellos comencé ya a trabajar más profesional porque al artista estaban confiándome en mí y tú me entiendo pero tú estás caro leo porque yo veo mucho artista ya por cuánto y vale o porque mira a A mí me tiraron el DM en la página. Oye, dile cuánto que cuesta. Y ya que estás aquí, Leo puede... Mira, mire mi manager allí. Hablen con él. Es que el manager está de este lado y no lo están entrevistando. Leo, entonces háblame cuando... O sea, vamos a ver cómo te la desarrollo la pregunta, Leo. Cuando la mota se me encampana, ¿verdad? ¿Ya se frenaban constantemente los muchachos? Yo siempre he grabado mucho. Porque yo siempre tengo buena conexión con los nuevos talentos. Que hasta el sol de hoy ellos son la prioridad mía, ¿tú me entiendes? Ok, no, eso está muy excelente. Ah, pero vamos de la mano, entonces. Sí, estamos ahí. Es el estico programa para apoyarlos. Porque oye, lo que pasa, los altistas siempre te frenan cuando tú tienes el sonido, pero cuando tú no tienes, ellos no van a ir de ti. Los nuevos talentos, ¿cuál tiempo están yendo? Tú el tiempo están yendo en los nuevos talentos. En ese, tú, algunos altistas que tengo clave, ya sea yo, men, rochi, fotel, ese grupo de altistas son... Antes de ir para esos altistas, yo quiero saber, ¿tú tienes algún tipo de conocimiento, o sea, académico, a nivel de producción musical? O sea, de piano y eso. ¿O fue todo impárico? Pero lo mismo así, más onda, más... Tutorial en YouTube y vainita. Lo mismo es casero. No, piano, porque tú sabes que todos los productores aprenden a tocar piano. No, piano sí, yo me defiendo en el piano. Pero tú estudiaste piano, pues ya... Ni ve todo el muchacho. Tú sabes que hubo un tema muy controversial hace varios días sobre la preparación de los artistas urbanos. ¿Qué tú les recomiendas a los muchachos que quieren ser productores igual que tú? ¿Que se preparen o que comienzan a ver tutorial en YouTube? Bueno, mira, yo hoy en día tengo una gente que me está entrenando con eso porque hay que prepararse porque tú no puedes quedarte tancado, ¿tú me entiendes? Todos los días se aprende algo diferente. Tú tienes que tratar de siempre evolucionar, ¿tú me entiendes? Bien, bien. ¿Qué fue lo primero que compraste? Ahora después de tu pegada, ¡boom! ¿Qué compraste? Vi que cambiaste la guagua, pero ¿qué compraste que tú dijiste, bueno, esto es lo que yo quería? La guagua era importante, pero que tú digas, mierda, yo quería esto. Te voy a decir la verdad, yo no he comprado nada todavía porque voy a comprar. ¿Qué pasó? Yo sé que tú... Pero Roy... Tú no quieres decirlo. Espérate. Es que tú estudiaste contabilidad, no, tú eres comunicador. Déjame, pregúntale a Leo a ver. Leo, ¿tú todavía no has comprado algo que tú necesitabas, no, 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 todavía? No has comprado la que tú decías. Está juntándole. Este año, este año voy a comprar. Ah, este año. ¿Qué va a comprar Leo? ¿Qué va a comprar Leo? Voy a comprar un apartamento. Un apartamento. Un apartamento. Miel. Bien. Los muchachos están usando que los muchachos están pensando bien. No te voy a decir que si él está juntando, si él le está juntando con todos los palos que se le han metido un helicóptero, es un helicóptero. No, no, yo creo que me iba por ahí, un G. Vamos, vamos al fuego, señores. Leo, tú eres el productor más pegado de la República Dominicana. Sí, sí, no, humildemente. Claro. Humildemente. Sí, la gente sabe, en verdad. ¿Y qué tú opinas de los productores anteriores a ti que son pilares prácticamente de la música? Por ejemplo, Nico Clínico. ¿Qué tú opinas del trabajo que hacen estos muchachos? No, yo se lo he demostrado con el sonido porque donde quiera que ellos hablan de ellos, yo lo miento con un respeto, tú me entiendes. Porque ellos fueron primero que yo y en verdad ellos son productores que son ejemplos a seguir también, ¿tú me entiendes? Son influencias. Entonces yo lo que hago es que mantengo el nombre de ellos vivos porque donde quiera que yo voy yo lo miento con un respeto. ¿Y tú eres un productor de poca controversia? No, no, no. No, no, no. Si yo te pongo a elegir cinco productores buenos en el país, ¿cuáles tú me pondrías en esos cinco? Bueno, productores míos que yo vivía. ¿Qué te gusten? Por ejemplo, mira. Que no sean amistades, que usted diga que es bueno. Hay un chamaquito que se llama ahí Nata Records. Nata, es bueno. Nata Records ya sabemos que es de Roche. Sí, Nata Records. Mencioname otro. Ller a la melodía. Ller a la melodía. Es mi hermano. ¿Tú me entiendes? Permítelo. No, no, descuida. Otro. Van dos. Déjame ver, déjame ver. Faltan tres. V1 me cae bien. V1 te cae bien y tú crees que trabaja bien, ¿o qué? Sí, no, es muy duro. V1 es de los productores actuales ahora mismo. Sí, otro. Faltan dos. Ya, mira, Nico me cayó bien también. Nico de lo bueno. Hablame de Draco y Big Chris. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Ya, esos son los círculos. Son míos, son míos. Son míos, son míos. Son míos, son míos. Son míos, son míos. Son míos, son míos, son míos. Son míos, son míos, son míos. Entonces, Leo, ¿cómo llega? Toca todo el mundo que ahora sabe. Roche. Tú sabes que Roche fue, tú estaba, ya tú tenías un background bien duro, pero ¿cómo llega Roche a tu estudio? Porque después que Roche comienza a date el payo león el tema, es que viene el punta. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Roche estaba matando con el rap. Sí, sí. Entonces Roche quería hacer, quería hacer su close-up, porque eso es lo que se ve, quería hacer un close-up que, gracias a Dios, no ha ido bien con ese close-up que le hizo a él, porque me ha ido bien a mí y le ha ido bien a él. Sí. Entonces, Roche hizo, estaba haciendo rap, pero nosotros estábamos matando con el dembo de los piquilabios y esos carajitos en ese tiempo. Claro, claro. Que ya eso hace alrededor de un año. Entonces, quizá él vio, él dijo, estas son las gente que yo creo que me pueden cuadrar. Te llamó Leo. No me entiendes. Me dijo Leo, vamos a hacer algo y lo primero que hicimos fue con los piquilabios y de ahí para allá. ¿Tú fuiste la sustancia X para el movimiento paralelo? Parte de ellos, sí, porque todos los palos eran míos en ese tiempo. No, y siguen siendo tuyos. Y lo adecuaba. Yo diría que sí, yo diría que sí. Leo, mira, aquí yo personalmente, yo no los muchachos, los muchachos los vamos a ver el ligado. Sí, no me incluyas en tu vaina. Yo, en mi punto, he atacado mucho a lo que es el movimiento paralelo, literal. Yo no ando en en habladera y parada. Yo sé que tú no te llevas con el napo. No, 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 no. Fue que un día lo montaste y no te pagó. El napo es mío, el napo es mío, el napo y yo no hemos tapado de ahí. Hemos discutido un par de temas, pero al final hemos terminado llevándonos bien. Pero hay un detalle que yo opino que el movimiento paralelo en sí, la música que está haciendo el movimiento paralelo es un dembow muy básico que es diferente a lo que se estaba trabajando a inicios del 2018. Tú sabes, el dembow, vamos a ponerte el babay de Lilo Chat, te estoy hablando de lo tema del Twipo, te estoy hablando del Bundo de Chimbala. Tú sabes, dame esa roya mi idea para que tú me respondas porque ahora sí me gustó la vaina que tú me puedes decir si sí o si no. Esos dembow tenían un corte internacional que actualmente, o sea, en esa actualidad estaban matando en lo que eran los países fuera. No estoy diciendo que los movimientos paralelos no estén matando fuera, pero tú sabes que se estaba trabajando la carrera artística de los dominicanos con un poquito de un toque más internacional. Por ejemplo, tú sabes que el alfa que en Chile, que Chimbala en Chile, que Fulamito en Perú, que estamos matando en España. Se estaba desarrollando eso por ahí y la cosa estaba buena. Entra Rochi, vamos poniéndolo así, o el movimiento paralelo y trae este dembow seco boom, boom, boom del barrio. Los tígeres dejan de hacer dembow ese dembow que estamos haciendo con todos los colores y vienen aquí porque el dembow está matando aquí. Los callejones que tú dices, eso es lo que tú dices. Sí, verdad. Así fue como yo lo vi. ¿Tú crees o... Yo creo que esa música si atrasó el movimiento. ¿Tú te acuerdas conmigo? No. No, no, no. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo contigo en alguna... Estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y en alguna no, tú me entiendes, porque hoy en día yo creo que se están enfocando más en el dembow cuando estaban esos colores que tú dices. Sí, pero ya no se ve ese auge que el pulamito matando por ahí. Está todo el mundo matando y así tú no me rompen aquí. Oye, tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la música urbana viene de Londres, por eso le pusimos movimientos de Londres. Tú me entiendes, si tú te fijas, hay un sinnúmero de altitas que no cantan para el movimiento de abajo y el movimiento de abajo que pega el altita. Tú me entiendes, por ejemplo, Rochi te viene con unos códigos que lo están usando a actuar los menores. Entonces ellos son los que pegan en el disco. Que si tú no eres del bajo mundo, tú no lo entiendes. Tú sabes por qué le pusieron bajo mundo? Porque mientras nosotros estábamos trabajando, nadie estaba, nadie no entrevistaba ni nadie eso, pero en verdad la gente del barrio no estaba consumiendo. Sí, no, que eso es una realidad. Pero escúchame a mí, o sea, se dejó de trabajar en las plazas internacionales y se enfocaron en trabajar lo que se estaba haciendo aquí. Entonces yo entiendo que el movimiento se atrasó. Oye, oye, lo que pasa, mira, no se atrasó porque todo es un proceso. ¿Tú me entiendes? Porque hoy en día el de en voz seco, yo te enseño una pampara que está lejísimo de Kiko El Cresci. Sí. Te enseño un disco que está con Maitavo, el luna máxima, ¿tú me entiendes? Maitavo es uno de los artistas más pegados hoy en día. Entonces no se atrasó, lo que pasa es que hay cambios. El de en voz siempre va a seguir siendo lo mismo porque ahí está el playero que nunca ha muerto, ¿tú me entiendes? Entonces tú vienes y digas con dembow, digas color y al final van a terminar en el dembow, ¿tú me entiendes? Ahora el dembow, en verdad, lo que tiene es que hay que dar más con tu obra ahora mismo. ¿Tú me entiendes? ¿Tú entiendes que el dembow que está haciendo ahora es la evolución definitiva del dembow? No, tú sabes, sigue siendo un proceso. Exacto, la definición todavía uno no la sabe y que exactamente porque van a seguir viniendo cambios, ¿tú me entiendes? Siempre van a haber colores nuevos, obviamente. Por ejemplo, ¿tú crees que con el dembow seco se logrará la internacionalización real en República Dominicana? Pero el alfa está bien, el alfa hace siempre lo que ha hecho siempre. Sí, pero tú sabes que el dembow que el alfa hace no es el mismo dembow seco y tú lo sabes. O sea, tú dices que no es el de paralelo uno igual. No, no es el mismo dembow. Viene siendo casi, oye, lo que pasa, lo que pasa es que el dembow de ahora tiene más cotorra. Tiene más cotorra, verdad. Pero tiene mejor sandungueo que el de antes. ¿Tú me entiendes? Sí. Lo que pasa es que tú lo veas así por el tipo de letra que lleva, pero tú agarras ese dembow seco como te dije, una pampara, esa pampara está lejísimo. Ese es otra. Por ejemplo, la pampara está lejos, pero la pampara no dice mala palabra. Pero por eso mismo, porque tiene un audiovisual muy profesional. Que lo ayuda por el audio. Exacto. Y entonces son cambios que se deben de hacer con el tiempo. ¿Tú me entiendes? Sí. Mira, hay algo importante que yo quiero tocar, que es que los productores se favorecen de esto que yo voy a decir. Se está grabando casi todos los días un dembow. O sea, está rápida la música, todos los días tiran un tema. ¿Tú ves eso bien de que la música, el tema lo tiran ahora mismo y fulanito tira el otro? Entonces, no le da tiempo. No, no, no. Yo peleo con ellos, con la artista. Claro, espérate, ahora mismo pegaste una, no tiré otro tan rápido. ¿Qué hace? Que el tema dure poco tiempo posicionado. Oye, lo que pasa, que si tú haces siete discos en un mes, y esos siete discos se vuelven éxitos en ese mes, con esos siete discos tú puedes... Ya te puedo acotar. No, no, tú puedes durar el año entero con esos siete discos tirándolo al paso, dos meses, o tres meses otros, tú me entiendes. Entonces, tú lo que estás saturando a la gente cuando tú haces eso. Vamos allá, Javier. Leo, dime algo, el beneficio tuyo con las producciones que tú haces es simplemente que te paguen ahí o de lo digital a ti te entra un porciento. mira, yo tengo setenta y cinco de embos registrados de publicidad. ¡Wiii! Pero, ¡Wiii! Y hay más de veinticinco que pasan del millón. Del millón. Cuando te entre la real moñoñota. No, me está llegando. Tú podrías orientar un poquito a los productores, porque mira, como tú entenderás, Talento Sin Sonido Radio es un programa que se encarga de proyectar los nuevos talentos, sean artistas, bailarines, productores, directores de video y eso. Y quizás no muchos saben cómo se maneja eso de los publishing y de las registraciones. ¿Tú podrías dar unos tips? ¿O eso es algo muy reservado para ti? Bueno, mírate, no, no, no puede ser reservado porque si lo reservo entonces no te ayuda a los nuevos talentos. No te hubiera dando el consejo. Lo primero es que el productor debe de registrarse. Hay una página que se llama Soundtrol, la pueden ver ellos. Soundtrol. Exacto, ellos pueden registrarse en esa página y en esa página lo que hace es que tú registras tu música. Si tú no haces un negocio de tú vendes tu música, por ejemplo, tú la registras porque ese 100% de la música es tuyo. Por ejemplo, es 50 letras, 50 músicas. Yo te grabo, tú eres la altita, tú tienes tus 50 pero yo tengo el mío. Entonces cuando tú la registras, ¿qué pasa? No, ya yo los royalties que recopilé de mi derecho de mis 50 de composición. Pero, pero, el artita, el productor, lo primero que debe de cuadrar con el artita es el máster, el negocio del máster, que el máster es el que tú le cedes del disco para que ellos lo distribuyen en la tienda digital y todo eso, ¿tú me entiendes? Entonces tú le dices, mira, está bien, el tema es tuyo pero tú tienes que darme tanto. No, yo lo cuadro de otra manera, por ejemplo, mayormente me dan mil dólares, mil 500 dólares, pero, se hace, se hace, cuando son los altitas de nombre así, que ellos te dicen, bueno, yo con lo streaming te lo pago, ¿tú me entiendes? Entonces, si llegan a 10 millones me dan mil dólares, dos mil dólares, muchachos, así más o menos. ¿Cuál ha sido lo máximo que tú te has ganado en un tema de dólares? Es que todavía no puedes decir eso porque no sabes si mañana. Dos mil 500 dólares, en un solo. En un solo, ¿y cuál ha sido tu mejor tema, Leo? Para ti, para ti, para ti. Que tú digas, mierda, ese es el mejor tema que yo he producido. ¿Qué te digo? Yo he producido tanto de embobo, en verdad. Pero hay uno que tú dices, como cada vez que tú lo escuchas, guau, yo me paseo lo digo más sencillo a veces, eso es lo que más te genera. A mí me encanta el yo lo cojo. La gallina curuleca. Me gusta la curuleca y el yo lo cojo. Y el de Jensuloquera también. Escúzame, no estoy hablando de cuántos géneros, sino para ti, en los personajes. Gusto tuyo propio. A mí me gusta Llegó el cuco. Llegó el cuco. Llegó el cuco. Te gusta a ti, verdad, también. Bueno, Leo, tú eres el mejor productor del país. Sí, él dijo que sí. El más pegado. El más pegado. Yo el mejor de los productores de la nueva, ¿eh? Tú sabes lo que pasa, cuando tú usas esa palabra, tú le faltas el respeto a tu compañero. Hasta los pilares. Somos, en verdad, nosotros los que somos oseadores, yo tenía un buen momento, pero también ellos lo tuvieron, ellos fueron mejores en su momento también. ¿Tú crees que debe haber una asociación de productores? O sea, que ustedes se unan y se reúnan a vez en cuando, V1, EMP, Fulanito, Breaker. Tú sabes que yo estoy un chismoleto con algunos productores. ¿Cómo con cuál productores? No lo voy a mentar, porque yo soy de los productores que siempre... ¿Qué mejor obvia eso? Soy de los productores que siempre vivo dándole la mención a ellos porque estoy aprovechando mi sonido para hacerle entender a ellos que esto es una porquería. ¿Para qué estoy haciendo un ejemplo? Que nosotros somos, en verdad, el único grande que dio. Entonces, yo lo que le hago... Yo lo que le hago... No, el regreso, merece un aplauso. Yo lo que le hago demostrar a ellos que en verdad yo tengo un momento, pero sin nunca faltar el respeto, porque después que yo hago un trabajo así, que vengo de los hombres, por ejemplo, a él no le gustan los hombres, pero al final es un trabajo que no está dando ese. ¿Tú me entiendes? A mí me encanta el hombre. Es un ejemplo que sigue. Atrasó el movimiento. Pero lo que te quiero decir... Es mi punto. Pero me encanta. ¿A ti no te gustan los callejones? Me encanta. ¿De dónde soy yo, John Roy? De ahí, del Naco. Yo soy del Almirante y de Montecristo y que eso es barrio. Sí, pero de la parte más buena del Almirante. No, 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 Es verdad, ni Pacheco. Mira, déjame darle la post de un digo que tiré hoy que está número uno. El del mayor, el nuevo, está número uno. ¿Tú me entiendes? Ese tema con el mayor producido por Levo R.D.? ¿Y el de Tibigun con Rochi? Sí, eso fui yo que lo josé. Señores, vamos a buscar esto de una vez. Tibigun hizo, hizo... El mayor... Hizo un video, Tibigun hizo un video, fue, en las redes. Y entonces yo le dije, Tibi, pero vamos a convertirlo en audio. Entonces llamé a Rochi y dije, déjame ver qué Rochi dice. El baile ese día y entonces, producido por Levo R.D. y yo brego todo, ¿sabes? Porque mucha gente tiene otra perspectiva, pero en verdad nosotros lo que estamos es de ayuda con los compañeros. ¿Tú me entiendes? Leo, ¿cómo tú te sientes al ver que salió ese tema de Rochi y Tibigun y era número uno en tendencia? Ahora sale el del mayor y lo tumba. Pero que de Levo R.D. ¿Cómo te digo? Seguimos ahí. Yo tengo un año en eso ya. Haciendo esto. Un tema tuyo tumba la vida. Humilde. Está con tu prado, está con tu prado ya. Pero el año pegándole no vamos a quitar más de tu tiempo. Sabemos que tienes mucho compromiso. Darte la gracia por venir aquí a asistir y nutrir un poco a los que son los nuevos productores, a los nuevos artistas también, que para eso está esta plataforma de talentos sin sonido. Y a los muchachos que te tiren, da tu red, tu contacto. Y que antes de que se termine, por favor, escúseme, que le diga a los nuevos talentos algún consejo y que le diga que no es muy caro porque ellos te tienen miedo a veces. Porque ven que Rochi graba allá y tú dices, dile los nuevos talentos, ¿qué es lo que? No, no, porque yo le voy a decir algo. A ver, si usted es José, yo sí tengo que grabarle gratis y le grabo. Ah, sí tú estás. Si hay talento. Tú la has grabado. Y hay amor. Pero el que ha grabado. Y la dedico gratis. Él lo dijo al principio, que él es pro nuevo talento, que esos son los que siempre están con él. Oye, lo que pasa, lo que pasa es que yo lo hago por vibra, ¿tú me entiendes? Sí. Si yo veo que tú no tienes ese tigreaje, yo te grabo y yo veo que en verdad tú estás necesitado de que yo te grabe esa canción. No, no, Leo, bendiciones. Esperemos que no cambie esa forma, porque en verdad los nuevos talentos necesitan gente que apoye y que le dé el break para que digan, mira, coño, este tema me lo produjo Leo. Ah, pero entonces vamos a escuchar a los productores nuevos y a los productores nuevos les voy a dar librería para que le puedan sacar provecho. Bueno, Leo, da tu red entonces para que te sigan siguiendo. No, Leo, es red reproduciendo y de verdad, gracias a ustedes quería seguir aquí, pero tengo otra entrevista aquí en el señorito. No, 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 tranquilo. Oiga, cualquier artista, cualquier sugerencia, aquí estamos, las puertas abiertas, señores, gracias por estar con nosotros y nada, mi hermano, despide el programa. Bendiciones, marito. Sigue metiendo mano, oye, yo no estoy en contra de la música del canal, yo lo que digo es que se atrasó, que quede claro. Vamos a hacer... tranquilo, que te vamos a meter 20 de embumado. 20 de embumado, 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 y por ahí está Rumba matando. Ay, una tumba, esto es lo que pide el Joe Albo. esto es lo que pide el Joe Albo. ¡Gracias por ver el video!